¡Buenas tardes! Saludos a todas las inmaculadas y a todos los niños malagueños que no pueden botar el balón. Si hay alguna empresa que sepa hacer un balón con silenciador, se forrará en este país. Y una vez dicho esto, pues hablaremos de la semana. Bueno, es una semana realmente accidentada, porque hemos tenido muchas bajas por lesión. Incluso hemos tenido que jugar contra Adepla, Eva, Plasencia para poder sacar un entrenamiento más o menos decente de las lesiones. Y bueno, intentando volver a tener sensaciones positivas. Es lo que hemos intentado durante la semana. Por trabajo no va a ser. Así que vamos a ver si somos capaces de ir a Lleida y plantar cara a un equipo que ha pasado por sus momentos malos también con las lesiones. Lo han ido solucionando porque han conseguido fichar con fichajes temporales. Y ahora está jugando a muy buen nivel. Es un equipo muy dinámico, muy intenso, con sus hombres muy grandes y atléticos. En Viagre, Rositis, Karena, que poco a poco irá entrando en juego. Todavía con la baja de Dersen, pero con dos referencias ofensivas evidentes en el exterior, que son Brano, Jukanovich y Jackson. Y me parece que hace un equipo que hace un muy buen mountainster. A mí me gustan los equipos de Borja, como juegan. Bueno, agresivos atrás y alegres. Y luego con el peso que le da el tener un jugador como Celiu en la plantilla, que es uno de los mejores jugadores de la liga, sin duda. Cuéntanos un poco los problemas que ha habido. Bueno, pues Sergio Pérez lo hemos tenido parado hasta que no ha podido entrenar un día, con un problema de rodillas. Rolanda ya está también. Nico Rakosevi se lesionó en el partido y hasta ahora no ha podido entrenar. No sabemos si va a poder viajar o si viaja, si va a poder jugar. Se lesionó, se nos lesionó el bisparejo. Dedo pulgar del pie, no sé si izquierda o derecha, ahora no recuerdo bien. Y eso posiblemente sea baja definitiva. Y bueno, vamos a ver. Hoy tenemos esta tarde el último entrenamiento aquí en Cáceres. Mañana viajaremos y haremos un entrenamiento de sábado fuerte en Lleida. Y a ver cuántos estamos. Vamos a ver. De momento, ¿cuántos vayan? Bueno, vamos a intentar que vayan todos. Jugar todos no vamos a poder. No vamos a jugar. Vamos a intentar recuperar lo máximo posible. Pero bueno, hasta el entrenamiento de mañana en Lleida, que se prueben, no vamos a saber cuántos van a poder estar para jugar. Pero como sí, prefiero que vayan y prueben y estemos trabajando allí con el fisio a que estén aquí. Y prefiero que sigan trabajando, aunque luego no puedan jugar allí en Lleida. Una baja y más o menos. Sí, hemos ido solventando más o menos. Ahora, esto nos mata. Un momento muy malo porque después de dos derrotas... Sí, teníamos, sobre todo porque es que el no poder entrenar, el no tener continuidad, el no poder estar cinco contra cinco en los entrenamientos duros, aunque nos ayudan los juniors. Pero, no sé, el equipo lo resiente. Bueno, vamos a ver. Va a haber más remedio que jugadores tomen más minutos. Que jugadores jugaremos prácticamente, cambiaremos algunas cosas para ver, por sobre todo, si nos faltan también Rolandas y Sergio Pérez. Espero que no, que por lo menos los azos puedan jugar, aunque estén doloridos, pero puedan jugar. Pero bueno, pues un momento no es el mejor momento, sin duda. Pero bueno, también hay que pensar que hay que competir y que tenemos que llegar ahora, para las siguientes dos semanas que jugamos en casa, a lo mejor posible. Yo creo que el frío no tiene nada bien. Bueno, nosotros estamos acostumbrados al frío. O sea, nosotros entrenamos aquí, hay días que entrenamos a 10 grados dentro del pabellón. Y le viene peor. Yo creo que los equipos que vienen se sorprenden cuando jugamos contra ellos, pero bueno, no fue el caso de otro día de Prat. Pero sí, aquí entrenamos en condiciones algunas veces complicadas, porque esto es una instalación enorme. No contamos con la calefacción, porque me imagino que será un dineral poner en marcha la calefacción. Y entrenamos con mucho, mucho, mucho frío. Muchísimo frío. Ante este panorama de no saber muy bien con quiénes cuentas, supongo que tenemos que estar con una cuenta riega el hecho de preparar el encuentro. Bueno, está claro que el no tener cinco jugadores para enfrentarse a los otros cinco y tener que tirar de junior o algún jugador que esté en la ciudad, ahora que haya pasado por el club y que nos echen una mano, pues te condiciona. Pero no podemos estar pensando en eso. Hay que pensar que hay que ir a Lleida y competir de la mejor forma posible e intentar ganar el partido. Eso está claro. O sea, nosotros no vamos a pegarnos un viaje de tantísimas horas para no intentar ganar. Vamos a intentar ganar y estemos los que estemos. Vamos a ver cómo lo solucionamos, pero eso a nadie le quepa la menor duda. Por cierto, Paul, ¿qué tal lo has visto? Paul, bueno, físicamente no se encuentra mal en cuanto a los dolor, le falta todavía la chispa que te da la competición y el sentirse dentro de un grupo que prácticamente ha trabajado muy poco, porque prácticamente Paul ha jugado tres partidos. Entonces, bueno, pues le va a costar un poquito, pero él tiene una ilusión tremenda para poder ayudarnos y está trabajando duro para volver. Será una cuestión de tiempo también. Será una cuestión de tiempo. Por cierto, vamos en AVE. Hasta Madrid. Hasta Madrid, ya que entramos. Llegamos a la civilización y desde allí cogemos el AVE hasta Lleida y luego nos volvemos otra vez en O2. Bueno, esa de la positiva no se os da nada bien, históricamente. Bueno, yo creo que desde que yo estoy, no sé si allí creo que no ha conseguido nada. No ha conseguido nada. A mí me parece una cancha complicada. A mí se sienten muy arropados. La gente apoya mucho y, bueno, no es fácil ganar en el AVE o fuera, por lo menos a plantillas como las que yo estoy teniendo. ¿Te preocupa llegar a una dinámica de derrotas a Navidad que siempre hay más partidos? Bueno, ahora yo creo que la gente está concienciada de que tenemos que mejorar y que donde mirarnos está muy cerca. O sea, hace dos partidos estábamos, habíamos ganado tres seguidos y ya nos pensábamos que yo tengo los pies en el suelo, hay que tener calma, 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 calma. Y se pierden dos partidos, perder contra Prat, una vez visto las plantillas y como son, estaba dentro de la lógica. Sí es cierto que teníamos que haber competido un poquito mejor. Pero ese es el camino, volver a coger sensaciones en Lleida y plantarse aquí con Araberri y luego Melilla y sumar y sumar y ver cómo terminamos la primera vuelta. Quedan cinco partidos y en estos cinco partidos nos van a decir mucho de nuestras aspiraciones. Va a ser, si ganas siete y piensas que puedes repetirlo en la segunda vuelta, sabes que no vas a tener problemas. Si ganas ocho, sabes que vas a poder aspirar a playoff. Si ganas solo uno o ninguno, pues estás abocado a mirar para abajo. Eso es así. O sea, no invento nada porque los números siempre salen muy parecidos. Entonces, vamos a ver si somos capaces de competir cada día y ganar, irte a una cifra en la que la segunda vuelta sea para intentar lo que en un principio no era un objetivo. Siempre he pensado que era un sueño, una ambición de poder estar en playoff. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!